San Martín de los Andes fue fundada en 1898 luego de una guerra sobre territorio mapuche. La ciudad se fue consolidando como destino turístico y en la actualidad unas 40.000 personas la habitan durante todo el año. La localidad se suele retratar como una aldea de montaña, en una imagen que tiende a incluir solamente la parte céntrica del casco urbano histórico, pero San Martín de los Andes es mucho más grande que eso. Hay barrios que fueron creciendo y fortaleciéndose con su impronta, con su identidad. Familias que se agruparon para sortear dificultades, amistades forjadas con el pasar de los años, historias personales y colectivas arraigadas a un espacio que solo se conocen al recorrer los caminos y calles que no aparecen en las postales. Hoy los pies caminan por el barrio Cantera. Soy Seferino Torres, vivo en el barrio Cantera. Yo soy María Aguilera, vivo en el barrio Cantera. Me llamo Gladys Rivas. Mi nombre es Juan Bosteta Castillo. Yo soy José Cifuete. Yo llegué en noviembre de 1984. Nosotros acá llegamos en el año 1985. Y vivimos en el barrio Cantera hace más o menos 35 años. Unos 37, 38 años. Supimos que había estos lugares que se podían ocupar, entre comillas, y nos vinimos por la necesidad de tener una casa y nos fuimos quedando. Fue un momento muy difícil donde no encontrábamos alquileres ni nada. Por ser extranjero, por ahí, ¿no? Y por tener dos bebés, dos niñas. La necesidad de una vivienda. La imposibilidad de conseguir alquiler. Porque nosotros en aquel tiempo teníamos... Ya hay pibes y todo chiquitos. Entonces, a mí, ¿qué me arrendaba? Nadie. Por suerte, en ese tiempo, trabajaba en una empresa y la empresa me daba la casita. Nos daba la casa, el amor. Y ya llegó un momento que la empresa que abrió y me pidieron... Nos pidieron la casa ahí en Villapagún. La crisis habitacional que se profundizó en San Martín de los Andes en la década del 70 significaba un grave problema para los pobladores locales que no contaban con una vivienda propia. Y también para muchas familias que llegaron desde Gulumapu, lo que hoy se conoce como Chile, escapando de la dictadura de Pinochet. Ante la falta de oportunidades, asentarse en zonas no urbanizadas resultó una alternativa para estos pobladores y familias. Y el Cantera fue uno de los barrios populares que se consolidó en esa época. Yo cuando tenía la madera, tenía para armar la casilla. Soy carpintero. Así que empecé a recorrer los barrios y vine a este lugar, a Cantera, y le dije yo si en algún lugar no podía armar algo yo. Y los vecinos me dijeron que sí, que me ubicara, que hubiera el lugar y que me ubicara, que no había problema. Yo llegué acá con una mano atrás y la otra adelante. No tenía para comprar una chapa. Agarraba, laburaba, compraba tambores, lo partía a la mitad y empecé a hacer mi casa. El barrio está ubicado a pocas cuadras del casco céntrico del pueblo, sobre la cara norte del Cerro Comandante Díaz. Se llama así porque años atrás funcionaba una cantera sobre esa ladera. Es un territorio de pendientes pronunciadas que complican el acceso y la circulación. Y hacerse una casa con pocos recursos, en esta zona no urbanizada, tuvo sus desafíos. No teníamos nada acá. Ahí había una picada de caballos, con eso le digo todo. Claro, si de ahí donde está esa casa era un camino de caballos que bajaban hasta el pueblo. Y no había nada. Pero aún con estas complejidades, el cantera se conformó como un espacio receptor, un terreno desafiante que supo acoger a las familias. Eran 18 vecinos que vivían acá en este barrio cuando yo llegué, en el 84. Yo era el número 19. Y fue difícil la primera parte, pero acá estamos. Porque acá llegamos a un ranchito que hicimos así, con tierra, bajábamos esa escalera con la tierra hasta la rodilla, se puede decir, porque no había nada. No había gas, no había luz, no había agua. Significaba tener un baño afuera, significaba lavar la ropa e irla enjuagar a otro lado, o irnos a bañar donde, por ejemplo, donde la Sea María me fui a bañar más de alguna vez, que allá llegó primero el agua. Había un solo pilar de luz que alimentaba a 17 vecinos, porque habían dos que no estaban conectados al pilar. Y la luz se nos cortaba todos los días. Todos los días teníamos que bajar a cambiar los fusibles del pilar, porque éramos muchas casas. 17 viviendas conectadas de un pilar. Los primeros inviernos fueron muy difíciles, en general en todo el barrio, porque no había calefacción. Familias que fueron construyendo sus casas y habitando el lugar, y que en ese proceso se encontraron con las mismas dificultades. Dificultades comunes a resolver de forma comunitaria. Bueno, lo primero que me surgió decía, bueno, acá tenemos que organizarnos para poder tener los servicios y para poder vivir tranquilos, y que algún día nos vengan a lotear. Y se nos ocurrió armar una comisión para poder hacer algunos reclamos que todo humano necesita, ¿no? Como ser el agua, donde hay niños chicos, donde hay que lavar pañales. Cuando ya me conocía más la gente, yo me acuerdo en enero, enero y febrero del 85, convoqué una reunión a todos los vecinos para formar una comisión y peticionar para que nos den los servicios. Nos reuníamos en la asamblea. No teníamos, nos reuníamos así en la calle. Y cada vecino opinaba. Se le iba preguntando a uno por uno qué opinaba. Por ejemplo, había una moción y cada uno opinaba de la moción que había. Pero la historia de organización barrial del cantera tuvo que sortear obstáculos legales complejos. Cuando hicimos reuniones, vinieron a decirnos que nosotros no podíamos hacer reuniones para armar una comisión para que se presentara a la municipalidad. Porque éramos extranjeros. Cuanto mucho teníamos que hacer una comisión de 12 personas, pero podían haber 12 extranjeros. No era reconocido por la municipalidad, sino que más que nada, ellos nos reconocían, pero ilegalmente, como que éramos algo que era de nosotros, nada más. Con la ordenanza vigente en ese entonces, solo podía haber dos extranjeros en la lista de las juntas vecinales, que eran integradas por 12 representantes. Y el cantera estaba integrado en gran medida por vecinas y vecinos de nacionalidad chilena. Por la limitación de la ordenanza no era posible conformar una junta vecinal legal y, por ende, tampoco gestionar los servicios. Por eso se formó una interbarrial, porque la mayoría de los barrios necesitaba agua, necesitaba soluciones para las tierras. Había montones de cosas que necesitábamos. Entonces, se nos ocurrió formar una comisión, una interbarrial, que le llamábamos. Y esa interbarrial era legal. Teníamos abogados, teníamos representantes que nos alinearan con la ley, porque tampoco queríamos estar fuera de la ley. El objetivo de la interbarrial era hacer una ordenanza, una ordenanza que sirviera de apoyo a las comisiones. Que si bien es cierto, habíamos muchos extranjeros, pero llevábamos años acá. Entonces, que tuviéramos un cierto tiempo de vivencia en San Martín de los Andes para poder participar. La interbarrial nucleó las comisiones de los distintos barrios populares sanmartinenses que afrontaban las dificultades que generan la falta de servicios, la falta de tenencia de las tierras y la falta de representatividad. Vecinas y vecinos propusieron, ante cada necesidad, una acción. Y en 1991, se inició la modificación de la Ordenanza 71, que regía desde 1984, para ampliar los derechos de las personas migrantes, que hasta ese momento tenían limitada su participación en las juntas barriales y también en el acceso a la compra de tierras. La interbarrial fue un colectivo de organización horizontal, pujante y unido, que logró su cometido. Se hizo la ordenanza, en la cual ya empezamos a participar los barrios con las comisiones que habían en esos entonces. Ya ser una junta vecinal legal, dentro del marco establecido por la nueva ordenanza, entornó la puerta para poder gestionar de manera conjunta, como barrio, e ir consiguiendo con mucho esfuerzo cada uno de los servicios. Y acá todo este barrio ha sido esfuerzo. Acá lo que puso la municipalidad fueron las cloacas. La luz la pusimos esfuerzo propio. El agua lo hicimos con esfuerzo propio. Solamente necesitábamos las firmas de que nos autorizaran y que le agradecemos. Porque para eso los elegimos, digo yo. También el gas se puso esfuerzo propio. Hecho las chanalitas todos por los vecinos. Vino una empresa que lo hizo, nos cobró y teníamos que pagar. Obras realizadas en conjunto, días de labor compartida, organización, gestión y trabajo. La primera escalera que hicimos también, le hicimos esfuerzo propio. Estas después han hecho escalera. Pero cada uno ponía una bolsa de cemento, pedíamos material. Y los vecinos hacían. Entre todos. Fui uno de los que colaboré ahí. ¿Y sí? El gas, yo mismo escarbé. Todo eso para abajo, hay una semejante pierra. Pasamos los tubos por abajo de las pierras. A picador, porque ahí para abajo no te podés meter con una máquina. Porque las pierras son muy grandes. Y teníamos que escarbara por abajo para poder pasar con la cañería de gas. Acá, en este barrio, nada fue regalado. Porque la mayoría de las comisiones no eran políticas. Capaz que si hubiesen sido políticas de un partido. Pero uno no quiere vender su dignidad. Que es lo que uno más cuida. Ir paso a paso. Servicio a servicio. Ahí hicimos un contrato con agua potable. Vinieron y me dijeron, mira María, nosotros acá para que tengan agua hay que hacer, hay que comprar un motor y hacer un este, porque había un tanquecito de 300 litros. Bueno, después hicimos ese contrato que teníamos que pagar mensualmente con esto del agua, el motor. Y los vecinos que fueran a hacer el tanque, que ese fue hecho por los vecinos de 8000 litros. Y bueno, y es el que está. Pero no todos los servicios fueron tan sencillos de gestionar. Autoridades municipales y empresas a veces arman alianzas en silencio. Nosotros buscamos para ver dónde se nos abarataban los costos y ver cómo podíamos poner el gas. Y ya empezamos a pedir presupuesto. Y la municipalidad, yo pedía un préstamo. Que lo pagábamos después porque hacíamos cosas y... Y supieron que íbamos a poner, queríamos trabajar para el gas. Y de repente llega un día y me dice, María dice, acá lo va a hacer Beresque, dice, que hace todo, me dice, sale tanto y tanto. Lo van a ir pagando de a poco los vecinos, me dice. Y hasta cuándo van a estar invitados los vecinos, viejo, le digo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no nos preguntaste? Nos preguntaste a nosotros. Esa es una brutalidad lo que vos me estás diciendo que va a costar para cada vecino. No, le digo. Yo tengo que hacer una reunión. Preguntarle a mi gente. Y ver y vamos a ver con qué empresa quedamos. Y así fue que hicimos una reunión. Donde los vecinos. Les expliqué la situación. Que salía tanto. Si el que quería, que la mayoría que levantaran la mano a los que querían que le hiciera Beresque. O la que le hiciera la empresa que habíamos buscado, que era uno de Bariloche. Sí, nosotros nos quedamos con el presupuesto, creo que el presupuesto más barato que había. Bueno, pusimos el gas con mucho sacrificio, con muchas peleas y disgustos. Beresque dijo que iba a venir a meter la máquina y que iba a sacar a todos estos chilenos hambrientos. Yo le dije, como María Aguilera, que me llaman, que venga. Porque él con máquina y todo va a estar abajo en la escalera. No apareció nunca. Así hay mucha gente que odia, pero odia porque no puede hacer el abuso que ellos necesitan. Porque para mí era un abuso. Gestiones para lograr que los servicios pudieran llegar al barrio, que luego habrían nuevos desafíos. El trazado de la luz, el agua y el gas implicaban obras grandes de costos inalcanzables para el presupuesto de familias trabajadoras. Pero Alcantara supo, desde el principio, que el todo puede más que la suma de las partes. Era dinero que había que juntar entre todos. Y la forma de no sacar un dinero del bolsillo de cada vecino era convocarlos a... Teníamos una subcomisión muy fuerte, muy fuerte, muy, muy trabajadora. Estaba Hugo López. Hay nombres ahí que aparecen que son... Es que en realidad, si nosotros hubiésemos querido poner el gas por nuestra cuenta, no había forma por lo que eran los valores. Se hicieron ramadas para juntar fondos, para poder pagar la ramada que se hace para el 18 de septiembre en Chile. Lo hacíamos acá nosotros. Hicimos, creo que fueron tres veces, cuatro por una... Cuatro años que hicimos ramadas y juntamos plata ahí. Las veces que nos tocaban las ramadas, los tocaban el trabún, no dormíamos. Porque éramos un grupo que siempre estábamos, que había que hacer las empanadas, que había que hacer todo eso. Por ahí estábamos tres días con María y otras señoras de acá del barrio, trabajando, que en la noche no te podías acostar hasta que no dejabas todo listo los picadillos para el otro día ir a vender, para hacer las empanadas en el trabún o en las ramadas, era lo mismo. Lo hacíamos con mucho gusto, porque sabíamos el fin que tenía. Eventos organizados en conjunto, las ramadas y el trabún, fiestas populares de encuentro cultural, reuniones de paz y celebración argentino-chilenas que permitieron al Cantera y también otros barrios populares juntar los fondos necesarios para trazar sus servicios básicos, juntar el dinero para pagar las obras que se debían tercerizar y también organizarse para llevar adelante los trabajos que podían ser realizados por vecinas y vecinos del Cantera. Esto fue así, a palas y a eventos, eso todo. Hay gente que no trabajó, sanjeando, pero fue donde te compraron una docena de empanadas, dos docenas de empanadas, o por ahí también en vez de tirar un mango para comida para la gente, porque por ahí también comíamos unos choricitos el día domingo cuando estábamos laburando y era una forma de juntar un mango de cualquier forma y así fue el emprendimiento acá de la gente del barrio Cantera. Era una parte comunitaria muy importante, muchísimo, muy, muy importante que nos tocó vivir. Es una satisfacción, es como acá yo aporté y esto es lo que, o sea, pasa a ser tu lugar. Comisiones trabajando para conseguir que los servicios lleguen al barrio y también para comprar la tierra y legalizar la propiedad de los terrenos. Armamos una comisión, punto número uno donde lo íbamos y lo planteábamos eran las tierras, pues sabiendo que no era un regalo ni que pidiéramos que nos vieran nada, sino siempre fue el hecho de que pudiéramos pagar la tierra, tener un derecho, porque eso también a nosotros nos implicaba poder tener los servicios, poder tener tu boleto de lo que sea y con eso poder ir a gestionar los servicios. Todos los viajes que se hicieron en Neuquén, los viajes que eran con el gobernador, con todo intendente que había, era la solución de las tierras. Yo no trabajaba fuera de la casa, o sea, era el trabajo mío, era mantener mi casa y mis hijos, entonces era como que podía, porque en ese tiempo igual las gestiones y todo lo hacíamos las mujeres, porque los hombres trabajaban y las gestiones éramos nosotras las que con María me acuerdo muchas veces de haber ido a reuniones para gestionar cosas. Si bien la solución se busca hace décadas, todavía no es una realidad para muchas familias del cantera con todas las complicaciones que eso implica. Las tenencias de las tierras, muchos las tienen, no todos están regularizados todavía, ni yo. Acá, ¿sabe lo que pasa? Que la municipalidad cobró un precio por metro, tienen una boleta de compra y venta, muchos vecinos y muchos no. Cuando vinieron al hotel, el hotel era una parte del barrio, toda una franja, y esos son los que primero tuvimos gas, luz, bueno, luz también. Algunos tenemos la suerte de tener el certificado de compra y venta del lugar. Si yo no tengo el certificado de compra y venta de mi terreno, el municipio no me autoriza para ningún servicio, ni para el agua, ni para el gas, ni para la luz. Creo que todos lo sabemos, en nuestro barrio faltan servicios de gas, sobre todo, que todavía hay, creo que no sé si será el 20 o el 30% de nuestros vecinos que todavía está usando la leña o usando la garrafita. Yo creo que esto pasa en todos los barrios, así donde hubieron trabajadores que se instalaron, según ellos, ilegalmente, porque no tenían dónde vivir, entonces por eso creo que tramitan todo. Y por ahí también hay un interés por todo lo que es los valores que tienen estas tierras y el turismo y que esto si hubieran cabañas acá, bueno, si hubiera gente que tiene plata, que al municipio creo que le vendría mejor. Este barrio es muy codiciado. Acá se podrían haber hecho cosas tan lindas y nos vinimos a ganar nosotros, que no somos tan lindos. En el cantera hoy en día hay muchas vecinas y vecinos que no han conseguido la titularidad de la tierra y que por eso no pueden acceder a los servicios de manera formal. Y también hay dificultades que son comunes a todo el barrio, como la grave falta de agua corriente durante los veranos. Este verano que pasó fue bastante complicado. En veces teníamos agua en las tardes, en veces no. Cuando llegaba cansado de tu laburo, muchas veces se cortaba. Una, dos horas, falló bastante. Y yo veo que por el tema de las bombas, o capaz muchas casas. Ahora por suerte ya no hay tanto quilombos, pero antes sí, un par de días atrás, meses atrás, con el calor se cortaba el agua. Sí, llegábamos cansados y no había agua para bañarse, así que hay que esperar a que llegue el agua. Tienes que dejar juntado en la tarde, que se nos bidone con agua para tomar mate mientras llegaba el agua para poder bañar. Yo creo que a estas alturas no tendríamos que tener esas necesidades. Tendría que estar el servicio para todo el barrio. Pero bueno, acá han habido promesas y no se han cumplido. Porque hay un tanque ahí, pero habían dicho que iban a poner otro para que el agua no nos falte, pero hasta la hora no. Seguimos sufriendo eso. Bueno, decir que tiene un tanque por ahí, a lo mejor no es tan... no nota tanto, ¿no? Pero donde no hay un tanque, porque para comprarte un tanque para el agua, ahora también está carito. Después que tienes que pagar que te lo vayan a instalar y todo eso. Así que todos no tienen la posibilidad en el barrio de tener tanque de reserva. Necesidades básicas que no están satisfechas. Falta de agua corriente, que implica complejidades para desarrollar el devenir del día a día familiar. Falta de accesibilidad por el abandono de los caminos, que imposibilita la circulación, tanto de vehículos particulares como de camiones de bomberos y ambulancias. Acá cuando hay un incendio se complica muchísimo. Muchísimo se complica. Porque no entran los camiones nunca, no hay una bomba que diga, bueno, en el barrio tal tenemos una bomba de emergencia, algo más fijo, más seguro para poder decir, bueno, al vecino se está quemando la casa, vamos y hacemos algo. No tenemos, no hay. Las calles acá no son tomadas en cuenta para arreglarse. No recorren. Tendrían que venir a ver el barrio como está. Venir, darse una vueltita. Así no cuesta nada. Yo creo que no debe ser mucho rato que hubo muchas horas en venir y recorrer el barrio. Nunca vas a ver que vengan a arreglar. Bueno, miento, ¿cuánto fue que me dijeron que habían venido? El día feriado de Semana Santa, esos días feriados. Anduvo una máquina tirando un poco de ripio. Hace dos años que no venía la máquina. Y ahora, el lunes pasado, ¿qué fue? Y no creo que sea por elección. Vino la máquina de municipal. Ahí no sé qué pasó. Y también vino un camión que trajo tres o cuatro viajes de ripio para cargar donde estaba más poseado. Pero hacía dos años que no venía más o menos. El barrio Cantera. Su historia de organización, sus luchas, sus conquistas, sus comisiones, sus reuniones, sus servicios, su calidad de vida. Luchas en pos de la vivienda y la vida digna. Un barrio consolidado gracias a la potencia de la organización. Legitimado gracias a la solidaridad vecinal. Una historia de pertenencia, lucha y gratificación. Sus fundadores reconocen que aún queda mucho por hacer. Un porvenir a ser soñado, un futuro más justo, a dibujarse día a día con dedicación conjunta. A mí me gustaría dejar un mensaje para la juventud que nada se recibe dado en esta vida. Y todo cuesta sacrificio y trabajo. Y la cosa de los barrios también es un trabajo. Y también es para un porvenir de todos. Porque no solamente vivimos solos en este mundo. Vivimos alrededor de mucha gente. Es importante organizarse porque cuando son muchos tiene más peso el reclamo. Todo lo que se ha ganado se ha ganado con la organización. Y eso va a continuar siendo así. Si no hay organización las luchas van a tener muy poca fuerza, muy poco poco valor y bueno, organización se han logrado. Todo lo que se ha logrado acá se logró con la organización. Si no se forma una comisión no hay adelanto. Y los adelantos que nosotros queremos son dignidad para las personas. Lo que le diría al joven es que la verdad que es lindo tener un barrio hermoso y la responsabilidad grande que hay ahora de la juventud porque nosotros ya fuimos y también gracias a Dios ya trabajamos un montón así que ahora creo que honestamente le corresponde a la juventud y trabajar por su barrio si es que lo quieren. que sería tan lindo ver a los jóvenes de la juventud del barrio trabajando para su barrio haciendo lo que falte hacer ¿no? Arreglarlo un poco o sea armar una comisión y trabajar para el barrio sería muy lindo que los jóvenes ahora se pusieran las pilas y trabajaran en su barrio para su barrio para nuestro barrio pues nosotros no hicimos y ahora ya ya colgamos los guantes ya demasiado ahora queremos descansar nos falta eso falta de que que nos organicemos como para más como para trabajar para el barrio el cantera su gente sus vínculos su tejido su pertenencia gente con mucho con mucho sacrificio pero muy honesta eso decreiría mi barrio cada familia ha puesto lo suyo con unos más que otros pero es muy lindo verlo eso lo veo solamente con el palpar un vecino el saludarlo y eso es importante casi todos nos llamamos vecinos ahora como anda vecino buen día y esas cosas hacen al corazón este barrio ha sido muy solidario por ahí como ha pasado muchas veces el tema de los incendios acá vos ves que corren todo de todos lados con un baldecito de agua para ayudar a apagar esa casa que se incendió estoy contento de haber participado y también agradecido de los vecinos de todos los que trabajaron junto a mí y siguen trabajando y que bueno si no hubiese sido por ello tampoco se hubiese conseguido lo que tenemos es una satisfacción es como acá yo aporté y esto es lo que o sea pasa a ser tu lugar pasa a ser ya te sentís como parte de orgulloso de tener nuestro hogar porque terminamos la casita y vinimos como la gente como tiene que vivir un humano pero sí es mi barrio es mi barrio el canterá me dio todo todos quieren abandonar el barrio yo quiero mejorarlo para que nadie más quiera abandonarlo nadie quiere abandonarlo Todos quieren abandonar el barrio Quiero mejorarlo para que nadie más quiera abandonarlo Nadie quiere abandonarlo Mi vida siempre fue en mi casa Pero me hubiera gustado que pira en la playa Me la paso jugando a la cancha O cuando no se puede, en la calle dos repancha Me lleno los zapatos con barro Los gatos andan paseando por el barrio Se meten a la casa de mis vecinos Rompen la basura y se escuchan los maulillos Los perros se cruzan, brindan los autos Y yo voy a los altos rapeando y cantando Todos quieren abandonar el barrio Yo quiero mejorarlo para que nadie más quiera abandonarlo Nadie quiere abandonarlo Todos quieren abandonar el barrio Yo quiero mejorarlo para que nadie más quiera abandonarlo que nadie quiera abandonar Gracias por ver el video